Ejército TV, todo por la patria. En cumplimiento a la orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 3 de noviembre de 2022, el Ejército de Nicaragua participó en reunión virtual entre especialistas de sanidad militar de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, con la participación de especialistas de sanidad militar de las Repúblicas de Guatemala. El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Durante la reunión, se destacó la integración y cooperación que existe en Centroamérica y República Dominicana mediante el intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas en el cumplimiento de misiones de apoyo a la población en cada país, la contención de la COVID-19 y las afectaciones producidas por fenómenos naturales y antropogénicos. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reafirma su compromiso de asistir a la salud de la población, contribuyendo a la seguridad, tranquilidad, estabilidad y paz en la región, en estricto apego a la legislación nacional, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.